Bueno, que la prenda. La prenda para qué. Tiene que aprender así. Usted no puede cortar, pero para corregir. No, yo sí puedo cortar, pero tengo que poner mucho cuidado y con mis tijeras y muchas cosas. Entonces, repáralo para allá. Separa seis. Seis centímetros. Seis desde el delantero. Sí. Llega y viene aquí. De a treinta y uno. Aquí llega y aquí continúa. Sesenta y uno. Saca la petina. Coge sesenta y uno. Entonces ya coge este. Los quitamos de aquí. Y lo ponemos de acá. Para que no vaya a interrumpirlo ahí. Lo haya aviado con un patrón de eso. Entonces ya cogemos la tela de aquí. La petina la podemos sacar de aquí. Siempre se saca de aquí. De largo. De aquí. No la saque de aquí nunca. Ya sabemos que si no hay tela y está muy descansa, tiene que haber tela de aquí. Pero si no, eso es bien piratil. Aquí le ponemos de 61. Vamos a dar con forro lo mismo. ¿Cómo? Forro de la petina aquí lo mismo. Este forro que sea lo mismo. Sí, este forro y con el bolsillo secreto y el bolsillo aquí en la... ¿Altico, altico, altico, altico? ¿Altico, altico, altico, altico? Sí, sí, ese. Artico. El que hay artico en la petina. En la petina no tenemos que fijarnos que esté para abajo, para atrás, la raya, la misma cosa. En la petina no hay necesidad. Lo que tenemos necesidad es aquí, en esto, sacar falsos. Que no vayan a quedar esos falsos ahí blancos. Marca 1, 5, porque la petina es de 4. 1, 5, porque la petina es de 4. Voy a ir atrás aquí. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es muy importante. Ahora va a tener que decirle a la señora que coja y avie uno y aviar uno con ella para que lo saque ella. Para que nos lo ayude a hacer, porque ella también lo hace en el día. Porque el otro no ha venido. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! despacio ahora y si lo sacamos así miramos a ver 2 4 5 son de ancho cuánto de 2 y de largo que bajar aquí porque baje 2 que larguitos que baje de la pretina 2 le gusta para el pasador al suerte sin corrancha una luz y tenemos que mirar aquí tenemos que mirar aquí lo portamos así los que hablan cuáles allá si tenemos por el vacío por ti hay tan orgulloso para abajo sobre este delantero como el delantero sacan el falso 10 no importa que no lo saque porque este es lateral este es lateral a nivel que lo sacamos así bien sacado y viene y lo coge a nivel del cuadrillo aquí se entra lo que le iba a explicar para que marca aquí para la cabeza esta es la guía del bolillo dentro de un centímetro y medio bajó un y medio y llegó y sacó aquí el cuadro para sacar el bolsillo previsito que no tenga que llegar es que este bolsillo que me quedó ancho eso tiene que quedar con la cintura cuando usted descargó debe caer en la cintura normal aquí llegamos y hacemos esto necesitamos marca porque esto no está tiene derecho esto si lo puede sacar como quiera para arriba o para abajo porque este es para por dentro pero este que se queda por fuera no puede quedar así con esta guía yo le hago este bolsillo a usted en menos 4 y 10 minutos ¿por qué? porque esto ya está sacado igualito ya no tiene usted que no quiere llegar y ponerlo allá no tiene que llegar a medir nada ahora los traseros si nos fijamos también los traseros nos fijamos ¿y eso qué es? otro pasador uno cuatro cinco siete pero si viene con tapita no lleva eso no es cierto si más bonito que haga si le pone la tapita y la oreja aquí debajo tapa aquí y oreja por debajo porque más seguro ah bueno sí cuatro seis y ocho ahora vamos a recargarlo entonces vamos a recargarlo y vamos a recargarlo entonces de largo está cortando cuánto de largo son 17 o 18 la boca es de 13 y medio el bolsillo es de 13 y medio sí pero usted saca este falso de 17 y 18 bueno este es el ribete sí siempre lo saca 17 y 18 si tiene 13 y medio 14 si tiene 15 le puede sacar hasta 18 y de ancho y ancho de ancho le pone de acuerdo a las 6 telas le puede poner 10 11 de ancho para hacer el ribete los dos ribetes bueno aquí nos da el pago vamos a ver cuánto tiene el falso si lo puede sacar más preciso el falso lo saca y el 6 aquí nos da el falso 16 por cuánto señor ¿me puede hacer un favor? a ver si me me coge ese pantalón ¿para hacer de qué? me lo coge acá en la silla en tu balde pero no por la tarde sí no puede pagar ahora nomás no párame esto lo pueden sacar de 9 o de 8 porque este es el falso que va acá si lo necesita ya va no tiene que estar úsalo y por la tarde lo trae yo lo coge por la tarde este falso va por dentro realmente no saca sino de 8 o 9 de acuerdo y aquí nos da suficiente ahora que lo vamos a aplicar se da cuenta usted como ya esta es la vamos a sacar las tapas estas son las tapas que hay que mirar el punto que no se vayan aquí a poner el lado contrario porque quedan blancas entonces hay que sacarlas así ven acá entonces están para abajo sí entonces la tapita la vamos a marcar aquí sí el bolillo tiene 3 y medio sí marcamos uno para dos un y medio para dejarle la tapa la marcamos de 3 aquí 3 aquí partimos el metro llegamos aquí le marcamos a la tapa aquí 5 lo tiramos de aquí ¿está? lindo y acá ahí está la tapita ¿qué llegó acá, sí? dejando un centímetro entonces llegamos ahora y le marcamos este punto aquí que es capa dentro ¿qué? ¿no me entiendo? la corcemos aquí por aquí así la misma forma que continúe esta otra Muy bueno este córdoro hoy. ¿Usted lo compuso en donde se acuerda? En el hueco, cerca de la bobina, la bobina cerca de... ¿Y al estar almacén la bobina, una almacén que hay en seguida para bajito? Sí. ¿Sí? Solamente tenía este y otro con unas rayas, pero a mí me parece el color divino. Y para mi hijo que tiene la piel oscura como la suya, le queda muy... Creo que le va a quedar... ¿Qué es el precio? Bueno... ¿Esto va a ser el precio? ¿Esto va a ser el precio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Esto va a ser el precio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias.